Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las enfermedades diabéticas del ojo. ¿Sí? Así como lo escuchan. A veces decimos que tiene que ver, ¿no? Sin embargo, muchísimo. Vamos a ir analizando el porqué el tener diabetes, pues afecta bastante al ojo. Lo daña. Las enfermedades diabéticas del ojo son todo un grupo de problemas de los ojos, que puede afectar, claro, a las personas con diabetes. Estas enfermedades incluyen retinopatía diabética, edema macular diabético, cataratas, glaucoma. Efectivamente, con el tiempo, la diabetes puede causar daños en los ojos, que puede ocasionar baja visión o incluso, tristemente, puede ocasionar ceguera. Sin embargo, hay que tomar medidas para prevenir o impedir que progresen la enfermedad diabética del ojo al cuidarse de la diabetes. Cuando el daño recién empieza a desarrollarse a menudo, no hay señales de advertencia. O sea, no hay síntomas, no hay signos. Entonces, es ahí donde avanza, ¿no?, el padecimiento porque, pues no hay síntomas en un inicio, entonces nos agarra descuido, ¿no? Entonces, como no hay señales de advertencia de la enfermedad diabética del ojo, pues ya cuando nos enteramos o nos damos cuenta o también aparecen ya, por fin, los síntomas y signos, pues, ya va avanzado el problema. ¿Cómo me afecta la diabetes a los ojos? Pues puede afectar la salud de los ojos cuando la glucosa de la sangre, también conocida como azúcar en la sangre, está demasiado alta. A corto plazo, es poco probable que tenga alguna pérdida de la vista. A corto plazo. Poco probable. Pero bueno, el nivel alto de glucosa en la sangre cambia la sentencia. Cuando las personas cambian el plan de cuidados de la diabetes, si hay descuido o no toman su tratamiento hipoglucemiante, o sea, su tratamiento para reducir los niveles de glucosa en sangre, pues puede ser que la persona cuando, repito, es descuido o no toma su tratamiento, a veces tiene la vista borrosa. Puede ser por unos días, o sea, puede ser por unos días, semanas, es porque está elevada la glucosa. El nivel alto de glucosa puede cambiar los niveles de los líquidos o hacer que se le hinchen los tejidos de los ojos, que son los que ayudan a enfocar. Y eso, finalmente, provoca que la persona tenga su vista borrosa. Bueno, en algunos casos es vista borrosa temporal. Desaparece a medida que el nivel de glucosa vuelve a la normalidad. Pero no siempre hay que contar con esto. Si el nivel de glucosa en la sangre permanece alto por mucho tiempo, puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en la parte posterior del ojo. Este daño, pues, no comienza a partir de que a uno lo diagnostican con diabetes. Puede comenzar antes. Digamos, durante la etapa de la prediabetes ya empieza el daño. O sea, que cuando hay diagnóstico ya de diabetes, pues, ya va avanzado el daño a los ojos. Cuando el nivel de glucosa es más alto de lo normal, pero no suficientemente alto como para que se diagnostique la diabetes, esa es la prediabetes. En esta etapa se puede filtrar líquido de los vasos sanguíneos dañados que están causando la inflamación. Se filtra, se permea líquido de los vasos sanguíneos que se dañaron, que se afectaron, que, claro, consecuencia de la elevación del azúcar y está causando inflamación. Entonces, pues, nuestro organismo empieza a formar nuevos vasos sanguíneos para solucionar temporalmente el problema. Pero estos vasos sanguíneos que empieza a formar son débiles, son frágiles. Es un intento que tiene nuestro organismo de mandar irrigación porque hay vasos dañados, digamos, los originales, pero se dañaron. Entonces, el organismo empieza a formar unos nuevos, pero, digamos, no de buena calidad. Entonces, pues, se pueden romper. Estos vasos sanguíneos pueden sangrar. Lo peor es que es en la parte media del ojo. La parte forma un tejido cicatricial estorboso. Y hace que la presión suba a un nivel peligroso en la parte interna del ojo. Bueno, la mayoría de las enfermedades de los ojos que están asociadas con la diabetes empiezan, ya nos dimos cuenta, ¿no?, con problemas de los vasos sanguíneos. Y hay esta circunstancia presente en las cuatro enfermedades de los ojos que presentan una amenaza para conservar la vista. Veamos la retinopatía diabética. Bueno, retinopatía, afectación de la retina por consecuencia de la diabetes. La retina es la membrana interior que se encuentra en la parte posterior de cada ojo. Es muy sensible a la luz. Esa luz, o sea, las imágenes, las convierte en señales que el cerebro, vamos a decirlo así, y decodifica para que podamos obtener visión del mundo que nos rodea, ¿no?, podemos ver. Entonces, los vasos sanguíneos, de los cuales platico, que ya se dañaron, por consecuencia de que el azúcar está muy alta, pues pueden causar daños a la retina. Estamos hablando ahora de los vasos sanguíneos que se dañaron. Bueno, es lo que causa una enfermedad que se conoce como retinopatía diabética. Afecta la visión, claro, bastante. Durante la etapa temprana de la retinopatía diabética, los vasos sanguíneos pueden debilitarse, abultarse, o filtrar líquido hacia la retina. Esta etapa se conoce como retinopatía diabética no proliferativa. O sea, simplemente los vasos sanguíneos se debilitaron o se abultaron o permearon líquido hacia la retina. Pero si no se atiende, esa es la cosa, viene la consecuencia, ¿no? La enfermedad entonces progresa. Algunos vasos sanguíneos se cierran, ¿no? Lo que causa la formación o aumentan nuevos vasos sanguíneos en la superficie de la retina, los que crea el cuerpo, ¿no? Esta etapa se conoce como retinopatía diabética proliferativa porque ya aparecieron los neubocitos frágiles. Estos vasos sanguíneos que son anormales pueden causar problemas graves a la visión. Podemos también platicar del edema macular diabético, otro padecimiento de los ojos por tener diabetes. La parte de la retina que se necesita para leer, para conducir o para identificar los rostros, o sea, lo fino de la visión, el foco de la visión, se conoce como la mácula, es un puntito, ¿no? La parte de la retina, muy importante para la visión. Bueno, la diabetes causa inflamación de esta mácula. Entonces, cuando está inflamada la mácula, se le conoce al padecimiento como edema, ¿no? Macular diabético. Edema macular diabético. Con el tiempo, si no se atiende, este padecimiento puede destruir la vista nítida en esta parte del ojo. Entonces, eso ya es una pérdida parcial de la vista. O bien puede llegar a ceguera. El edema macular normalmente se desarrolla en las personas que ya presentan otras señales de retinopatía diabética. Eso es el edema macular diabético. Puede haber glaucoma, lo escuchamos, ¿no? Cuando el paciente refiere. Pero ahí es un grupo de enfermedades del ojo que pueden dañar el nervio óptico, que es un conjunto de nervios, que son este conjunto de nervios lo que conecta el ojo con el cerebro. Cuando la persona tiene diabetes, pues duplica las probabilidades de tener glaucoma. Y eso puede causar pérdida de la vista, ceguera, si no se trata a tiempo. Estamos platicando, ¿no? Para tomar conciencia y atendernos oportunamente. No dejarlo a la desidia, al abandono. Hay después. Si no, de una vez hay que atendernos. Hablemos de las cataratas, que también es un problema de los ojos por tener diabetes. Bien, tenemos lentes dentro de los ojos que se llaman cristalinos. Son unas estructuras transparentes, ¿no? Que nos permiten tener una visión nítida. Pero, ¿qué creen? Tienden, en las personas diabéticas, tienden a opacarse, a nublarse. También a medida que estamos envejeciendo, pero siempre y cuando no se tomen las medidas pertinentes. No tomemos algunos antioxidantes, si hablamos de vejez. Las personas con diabetes tienen mayor propensión, o sea, más jóvenes, ¿no? Para que se les nublen los cristalinos. Se vean lechosos, ¿no? O sea, no dejen pasar bien la imagen. A estos cristalinos, o sí, cristalinos nublados, se les conoce como cataratas. ¿Por qué razón? Porque la visión que obtenemos, o sea, lo que estamos mirando, el objeto, el paisaje, lo que sea que estamos mirando, pues lo percibimos como si hubiera una cortina de agua, una catarata. Sí, pues nada de nitidez. Entonces, por eso se les llama así cataratas, cuando los cristalinos, digamos, no están limpios, no están nítidos. Las personas con diabetes pueden presentar cataratas a edades más tempranas que las personas que no tienen diabetes. Exactamente. Entonces, son comunes las enfermedades de los ojos que se asocian con la diabetes. Hay que ver, ¿no? A veces no nos alarmamos o no tomamos conciencia hasta que no vemos las estadísticas. Retinopatía diabética, pues, aproximadamente, en este caso, de este padecimiento de los ojos por diabetes que afectan la retina del ojo. Retinopatía diabética, aproximadamente una de cada tres personas con diabetes mayores de 40 años de edad ya presentan algunos síntomas de retinopatía diabética, una de cada tres. Es un porcentaje muy elevado. Sobre todo, si tomamos en consideración que la retinopatía diabética es la causa más común de pérdida de la vista en personas con diabetes. Sí, triste, ¿no? El dato. Retinopatía diabética es la cosa más común de que la persona, pues, quede con ceguera. Bueno, sin embargo, ¿no? Las perspectivas futuras de cada persona van a depender en gran medida de su cuidado, que ya es su cuidado regular. Detección y tratamiento de la retinopatía diabética en etapa temprana, por supuesto, que reduce el riesgo de ceguera en un 95%. Pero en este caso de los ojos y cuando son padecimientos que tienen que ver con la diabetes, desde luego que hay que resolver que no esté elevada la glucosa, la azúcar en la sangre. Así evitamos el daño. Por eso se les insiste muchísimo en que hay que controlar la diabetes. ¿Sí? Mantener a niveles adecuados de glucosa. Y es lo que la persona, pues, luego está desinteresada, sobre todo, la persona tiene su propio carácter, ¿no? así le llamamos carácter del diabético. muy difícil hacerle observaciones, recomendaciones, sugerencias, porque la persona, pues, maneja cierto amargor en su carácter. Sí, no tiene la dulzura en su pensamiento, en su actitud, porque tiene demasiada glucosa, demasiada azúcar. O sea, lo dulce está adentro, en su sangre. Entonces, la persona, pues, ya sabiendo uno, ¿no? Que es carácter de diabético, uno es más prudente. Uno, pues, tiende a buscar el beneficio, pero siendo muy diplomático, ¿no? O sea, muy estratega para que la persona, pues, la podamos cuidar toda vez que no se deja cuidar, generalmente, claro, no estoy hablando en general, pero sí es importante saber que la persona con ese carácter, cuya dulzura está en sangre, o sea, azúcar en sangre, generalmente no muestra lo mismo, ¿no? No se quiere cuidar, no se quiere amar, cuesta trabajo, pero bueno, no se logra, claro que sí se logra, bastante bien, y para eso estamos, ¿no? Para buscar que la elevación de la glucosa ceda, ¿no? Retroceda, se vaya a niveles normales, pues, para que no afecte su vista, claro, es una disciplina nueva, donde se busca que a través de la higiene, que a través de la alimentación, que a través de evitar las adicciones, en fin, un cuidado higiénico total, ¿no? Tanto psicológico como en el estilo de vida, nos dé un buen resultado en este sentido, pues, que ya se controle el exceso de azúcar en sangre, pero si hacer lo mismo, la persona, pues, generalmente, no va a resolver, porque es lo que ocasionó que tuviera diabetes, ¿no? el estilo de vida, el entorno, pensamientos funes, todo eso, ¿no? O a veces, sí, tiene que ver con cierta carga genética, pero bueno, no es sentencia, pero hay soluciones y evitamos entonces la consecuencia. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando de cómo puede haber consecuencias si la glucosa no la controlamos. Ese es por un lado, ¿no? La cuestión de los ojos. ¿Qué es lo que pasa si, pues, dejamos, ¿no? Que la glucosa esté elevada. Porque así pasa, ¿no? Hay gente que vive con lecturas muy elevadas de glucosa y dice, así me siento bien o me siento tan mal. El problema es que se están dañando los pequeños vasitos de los ojos, esos conductos diminutos, si les afecta la glucosa, pues ya sabemos que es en cierta medida cáustica, ¿no? Carcome, destruye. Y bueno, pues si es una parte tan delicada como es la visión, tan importante también, ¿no? la visión. Sí, tenemos que buscar cómo evitar la afectación, pero sí, básicamente es evitar que la glucosa esté elevada. Exactamente. el azúcar, pues va destruyendo. Mientras menos cantidad mejor, por supuesto, menos material que esté carcomiendo. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, para darles fórmulas herbales que resulten efectivas. Plantas, ¿no? Que exactamente son destructoras de glucosa en sangre. Hipoglucemientes quiere decir que bajan la glucosa. Eso ayuda bastante para buscar una recuperación de lo que está afectado, está dañado por consecuencia de la presencia de la glucosa, pero también es una esperanza excelente, ¿no? Para mantener la salud óptima a edades muy avanzadas. A pesar de tener diabetes, las personas gozan de una estupenda vida, un buen estilo de vida, pero bueno, si hay algunos cambios son inminentes, importantes, hay que hacerlos, sobre todo el tratamiento que no hay que descuidarlo. La lectura de la glucosa, pues ya se subió la glucosa, hay que tomar nuestro tratamiento y así constantemente. El cuidado ya es permanente, ¿no? De que no se eleve porque a veces no avisa, ya vimos que a veces es asintomática la presencia de daños, ¿no? Que se van generando por elevación de glucosa. Bueno, estamos platicando entonces de diabetes, ¿no? Y lo que debe decirse es de la pérdida de la vista, ¿cómo evitarla? Pues sí, buscando que la glucosa no se eleve. Por ejemplo, la retinopatía diabética, esta enfermedad común de los ojos es la principal causa de ceguera, incluso en adultos en edad laboral. Y sí, se produce la retinopatía diabética cuando los niveles están elevados de azúcar en sangre. Daña los vasos sanguíneos, en este caso de la retina, que es una capa de células sensibles a la luz en la parte de atrás del ojo. Cuando los vasos sanguíneos se dañan, pues se hinchan, se hinchan y tienen más permeabilidad, por lo tanto dejan que salga la sangre entre el ojo, lo cual va a causar visión borrosa y claro, se impide la circulación de la sangre, no hay nutrientes, no hay oxigenación y decíamos que a veces crecen vasos sanguíneos nuevos, pero no son normales, no tienen calidad. Eso genera más problemas su presencia. Entonces la retinopatía diabética suele afectar a los dos ojos, entonces hay que tener mucho cuidado. Plantas que podemos utilizar, bueno, aquí en este caso necesitamos una planta que tenga diversas acciones terapéuticas en virtud de que esto es multifactorial, ¿no? Obedece a varios factores. Sí, necesitamos plantas optálmicas, por supuesto, hay que buscar que las plantas beneficien la visión. Plantas hipoglucemia también para mantener a raya la elevación del azúcar. Hay hinchazón, inflamación en los vasos sanguíneos de los ojos, hay que utilizar plantas antiestasis. Hay daño en los ojos, daño en los capilares, pues tenemos que utilizar una acción terapéutica en las plantas contenida capilarotropas. Así se llama esta acción porque repara, fíjense, repara los vasos sanguíneos dañados. El uso de las plantas que estamos aquí ponderando, vamos a decir una, ¿no? El día de hoy vamos a utilizar como planta eje planta que se llama meloncillo. Sí, una planta que tradicionalmente es endémica de México, no hay problema, se ha utilizado para nivelar la glucosa en sangre, pero también tiene efectos positivos para evitar daños y la recuperación de estos vasitos dañados, vasos capilares que irrigan el ojo. También sube mucho la presión, lo sabemos. Si sube mucho la presión dentro del ojo, pues aparece es el problema del glaucoma, entonces también tenemos que atender eso. Bueno, que nos platique más acerca del meloncillo, está con nosotros el maestro Rubén, adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con los usos y beneficios del meloncillo. El meloncillo es una planta medicinal que se emplea en la medicina tradicional para atender la diabetes, problema que viene acompañado por el deseo frecuente de orinar, cansancio, hambre y sed insaciables. El meloncillo siempre da muy buenos resultados contra la diabetes. El meloncillo tiene efectos hipoglucemiantes, es una planta medicinal que permite reducir los niveles de azúcar en sangre. El meloncillo es un excelente recurso de la medicina tradicional para atender las complicaciones propias de la diabetes, tales como las infecciones frecuentes de las vías urinarias. El meloncillo permite sacar el calor excesivo de los riñones, desalojar el calor excesivo de la vejiga, calor excesivo que es causado por gérmenes, gérmenes que producen mucha fermentación en el área de los riñones, gérmenes que producen mucha fermentación en el área de la vejiga. El meloncillo permite eliminar los líquidos que se retienen en el cuerpo, es una planta extraordinaria para fortalecer los riñones, hay que aprovechar rápidamente el meloncillo para purificar y lavar los riñones, además, el meloncillo refresca muy bien los riñones, el meloncillo quita el dolor que se llega a presentar en la cintura, el dolor que se llega a presentar en la espalda baja, el meloncillo limpia perfectamente los conductos renales, limpia los riñones, los deja limpiecitos, por otro lado, el meloncillo es una planta medicinal muy socorrida cuando los pacientes refieren pues que no les caen bien los alimentos dulces, cuando los pacientes refieren que su orina huele muy dulce o muy afrutada, por otro lado, el meloncillo atiende el derrame de bilis, problema que viene acompañado de dolor de estómago, manchas amarillentas o manchas amarillas en la piel por infecciones biliares, manchas en la parte blanca del ojo de color amarillo y vómitos, una emoción conflictiva como es el coraje fuerte no desquitado puede desencadenar una serie de reacciones enfermantes en el cuerpo, la bilis derramada se extiende a través de todo el cuerpo y aparece el dolor fuerte, el dolor intenso de estómago, el dolor de intestinos, asimismo, dentro de la medicina tradicional se reconoce al susto y al coraje como las principales causas de la diabetes, por otro lado se utiliza mucho el meloncillo para quitar lo hinchado de la próstata, lo hinchado de los riñones, lo hinchado del hígado, es una planta maravillosa antiflogística que le decimos nosotros en herbolaria cuando una planta tiene la capacidad de reducir la hinchazón, de reducir la inflamación, se utiliza mucho para quitar la diarrea en niños, se utiliza mucho para quitar la diarrea en personas de edad avanzada, el meloncillo es una planta extraordinaria para atender la visión que ya está muy mermada, cuando la persona ya ve borroso, ve empañado, hay que utilizar el meloncillo, mire que hay personas que cuando están leyendo no alcanzan a ver bien las letras chiquitas, no alcanzan a ver bien las letras grandes se le mueven, para eso hay que utilizar el meloncillo, una planta medicinal que fortalece muy bien la vista, además de que saca el calor excesivo de los ojos, es una planta el meloncillo que atiende el problema del ojo rojo, el ojo seco, cuando amanece el ojo con muchas lagañas, hay que hacer uso de este poderoso recurso de la medicina tradicional que es el meloncillo, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Claro, nos haría falta que nos enviara un correo para que fuera más eficiente el envío de su fórmula, entonces cuando usted nos solicite una fórmula, por favor, el correo electrónico a donde enviarla para que esto se haga pronto, igual usted comience rápido su tratamiento. Repetimos el programa y repetición de este programa, si lo quiere ver, digo, si lo quiere escuchar en la noche, a las nueve de la noche, por internet, le doy la página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx nuevamente, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, cuando elaboramos nuestra fórmula la colocamos directamente a nuestra página, tenemos una página para fórmulas cervales, fórmulas del día, ahí es donde colocamos la fórmula que elaboramos en cada programa para que usted encuentre disponible la fórmula, puede enviar a alguien que no tenga, que usted considere que necesita una, o bien puede usted adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos, le doy la página para que la visite de la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse a través de las redes sociales e internet a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o para comunicarse vía facebook el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en Pachuca Hidalgo en calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de Cuesco menciono otra vez en Pachuca Hidalgo calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos de la gasolinera el teléfono anotamos el teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 en Ecatepec tiene autorizada de reciente apertura en avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 ahora en la Ciudad de México tienda autorizada en la Ciudad de México y en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 que es esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París anotamos el número telefónico 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez ahora en el Estado de México en esta Hualcoyot en esta Hualcoyot Estado de México tiene autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta del Coyot con dirección al Mexibus y junto a la lavandería acuamática doy el teléfono para que pida más informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 ahora en la Ciudad de México en Circunvalación 1016 la Merced la dirección de la siguiente avenida Anillo de Circunvalación número 1016 colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrión a cuadra y media de la estación del metro de la estación Merced Anotemos el número telefónico 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Esos son los teléfonos Bueno ahora vamos a elaborar la fórmula herbal es para las enfermedades diabéticas del ojo síntomas y signos vamos a identificar bien el padecimiento de acuerdo a los síntomas y signos hay visión borrosa a veces la visión es ondulada cambios frecuentes en la visión a veces de un día a otro áreas oscuras o pérdida de la visión visión deficiente de los colores no se distinguen manchas negras o filamentos oscuros lo que se conoce también como flotadores o moscas volantes destellos de luz hay puntitos o manchas oscuras en el campo visual áreas oscuras o vacías en el campo visual se puede perder la visión la visión se ve distorsionada hay dificultad para leer o para hacer trabajos a detalle hay dificultad claro bien ahora vamos a elaborar la fórmula vamos anotando utilizamos centinodia tapiro chicalote visbirinda meloncillo sábila nuevamente centinodia tapiro chicalote visbirinda meloncillo sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes es suficiente tomarla antes de cada alimento entonces te pueden hacer este cuando tengo un problema ya de la visión que es lo que estamos tratando al mismo tiempo con el mismo preparado se puede hacer enjuagues oculares si se adquieren los lava ojos que son como vasitos pequeños compran dos para este ponerle con algún marcador a uno la i de izquierdo al otro vasito la d de derecho y siempre se va a utilizar así el vasito con la i en el izquierdo siempre siempre y si está con la letra d que le pusimos siempre en el derecho eso es para evitar contaminación cruzada alguna infección entonces pues se puede hacer con el mismo té con el mismo tratamiento enjuagues oculares claro hay que filtrar bien el té con un filtro de café una coladera fina con un trapo limpio para cuidar mucho con los ojos que esté todo bien limpiecito y con esto vamos a tener grandes ventajas además pueden ustedes adquirir después de lavarse los ojos con el lava ojos los enjuagues oculares que le llamamos aplicar una gotita de miel maripona en cada ojo una o dos veces al día igual o sea después de lavarse los ojos enjuagarse los ojos con el lava ojos pues ya podemos ponernos la gotita de miel maripona da muy buenos resultados excelentes resultados bueno ahora las cápsulas ¿no? cuáles son los suplementos que vamos a ocupar son los siguientes anotamos coenzima Q10 malungay con lisina castañal bravo cartílago de tiburón nuevamente coenzima Q10 malungay con lisina castañal bravo cartílago de tiburón bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el elixir ¿no? el elixir del día se puede tomar para coadyuvar con la fórmula o sea para que apoye la fórmula o bien se puede tomar solo para el sistema inmune entonces es el elixir que contiene arándano azul arándano azul cuya clave es 1817 clave 1817 elixir arándano azul si se toma un vasito dosificador digamos a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse por lo tanto son dos veces al día dos tomas un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador también antes de acostarse esto es diariamente y así tenemos ya la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están ya marcando que nos van pues solicitando nuestras las fórmulas que vamos a hacerles claro con gusto vamos a iniciar buenos días ¿con quién hablo? María Josefa María Josefa adelante te escucho yo ya hablé con usted le he hablado para decirle que como me he sentido pues ya me he sentido mucho poquito mejor gracias a Dios y a usted bueno me he sentido por lo más me he quedado todavía con poquita ansiedad todavía tienes ansiedad miedo ¿qué más? mande sí veme diciendo qué es lo que estás percibiendo qué es lo que sientes la ansiedad es que cuando me cuentan algo de que a Dios se muere me da esa ansiedad del miedo y no me puedo dormir y no puedo dejar las gotas que ahorita no me tomo dos de las criades antes me tomaba tres pero gracias a Dios con las plantas si he podido bajar a las gotas y ahorita me queda como le digo esa ansiedad cuando dicen algo de algo funesto o feo o algo que vamos a hacer y no puedo digo mi mamá que si no puedo no voy a poder llevar esto es algo que voy a tener que yo a mi sobrina y así sí y estoy estrés y me hacen me salen muchos granos muchos granos en la cara mi espalda y también cuando me da ese miedo me da cólico el estómago y me da atrás del colo me da también calambre en la parte en la parte de la nalguita me duele mucho y ni puedo caminar porque me baja hasta la pierna y me truenan mucho los huesos y cuando me baja mi menstruación cuando me va a bajar me siento medio agotada bien cansada y hasta que me alza hasta que me tiren la cama y cuando me baja me siento mareada o cuando me va a bajar me siento agotada y me da como tipo migraña como que da puntitos blancos y cuando yo leo un libro pierdo el arreglón y a veces me olvidan las cosas si pues si y o sea a veces me dicen llevan los frijoles se me olvida llevan los frijoles para lavadero y si hago muchas cosas que no debo hacer comprendo que edad tienes 23 años 23 años cuanto pesas eh cuanto pesa 50 50 si tu estatura la sabes mi estatura 1 20 bueno está bien te hago tu fórmula para que te relajes te tranquilices te sientas muy a gusto se te quita ese miedo no tan tenaz que te ha aparecido y que te ha costado trabajo vencer pero vamos a hacerlo con la formulación adecuada y correcta así que vamos tomando nota de que tipo de plantas vamos a ocupar utilizamos lo siguiente vamos anotando toronjiles granadilla blanca calaguala también caprifolio majagua letijilla claro bueno entonces fue tu fórmula con lo siguiente tu fórmula lleva toronjiles granadilla blanca calaguala calaguala caprifolio majagua lentejilla juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomar hay que tomarlo antes de cada alimento ahora suplementos bien utilizamos lo siguiente aceites de linaza bacalao y omega 3 eso va en una ácido aspartico con vitamina B5 utilizamos crisantelo también y utilizamos otro más pensamiento exactamente pensamiento entonces fue de linaza bacalao y omega 3 ácido aspartico con vitamina B5 crisantelo pensamiento para estas cápsulas utilizamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento continuamos me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con José la fórmula es para mi mamá 73 si correcto su peso cuantos kilos 54 kilos bueno que es lo que le sucede sabe que a ella le quitaron la tiroides hace 5 años y le pusieron una tracheostomía si si ahora ahora se le espanta el sueño siente mucho decaimiento depresión ansiedad si de uno de sus ojos de puntos negros tiene calambres muy fuertes si que más lo que más mal de aquella ahorita son los dolores muy fuertes en todas las articulaciones que más la memoria a veces se olvida de las cosas eso sería todo a grandes rasgos bueno está bien se olvidan las cosas también bueno vamos a hacer la fórmula para que no esté ocurriendo todo esto bien entonces vamos a buscar las plantas apropiadas utilizamos telacandón utilizamos aceitilla gorongoro utilizamos también hojas de durazno rojo salvia de bolita bardana menciono otra vez telacandón aceitilla gorongoro hojas de durazno rojo salvia de bolita bardana mexicana bien ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos aceites de linaza naranja y omega 3 semilla de uva estandarizada también utilizamos espirulina aceite de salmón bueno entonces vamos a mencionar la fórmula completa aceites de linaza naranja y omega 3 van juntos luego semilla de uva estandarizada espirulina salmón si aceites de salmón pues de estas cápsulas pues una de cada una se van a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento medio gusto atenderte bien estuvimos platicando entonces pues esta planta meloncillo muy efectiva eh da muy buenos resultados para este tipo de padecimientos para descongestionar el hígado porque es un depurador hepático incluso ayuda a la digestión que es incorrecta que es mala que es pésima tomando este té se asienta bien decimos el estómago y entonces la digestión mejora bastante porque la función hepática se corrige a perfección ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Charles Dickens el hombre no sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud CC por Antarctica Films Argentina